Música Música Cansado de caminar, de trabajar duramente en las labores que hoy día Se realizan diariamente Música Nunca yo pensé encontrar, en el andar por la vida A una niña muy leal, quien fuera mi gran amiga Yo digo que es una niña, es mucho menor que yo Tiene la edad de mi hija, pero en palabras mayor Yo digo que es una niña, es mucho menor que yo Tiene la edad de mi hija, pero en palabras mayor Música Música Mi compañera de trabajo, con sus ojos maliciosos Es muy sencilla y hermosa, y con su cuerpo precioso Música 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 Música